Mándenos un dompe para todos los escombros que estamos aquí. Y allá en Los Ángeles, ¿quieren saber por qué aquí todo esto le dicen el pájaro muerto? ¿Y dónde? El club del pájaro muerto en Los Ángeles. Pues porque ya no se les para la bichola. Necesita a Superman Azul. Ni el chapulí colorado. No, hombre. Ya con la viala levantamos. Sí. Completamente muerto. No, no, necesita una doble. Dicen que ni conlleado ya. Miren nomás sentaditos, paraditos. Están como ellos les gustan. Paraditos les gustan más. Mira, aquí está mi hermano Paco. Están picando con uno que es también pájaro muerto. Ahorita los llevo para acá. Que tenga buen día. Hay que votar por nuestros derechos. Mira, tenemos derechos. Todos, la persona, todos. Aquí está, no tiene derechos. No, me reí porque dice, ¿Se quiere poner un pacallito de la ciudad? No, pero usted debe reírlo también como nos vemos. Ah, sí, me voy a mandar. Vamos a mandar para la plaza. Miren, aquí voy a entrevistar al grupo, un grupo del pájaro muerto, que aquí, a ver qué, a ver qué dicen, qué cuentan aquí del mercado donde se juntan aquí todos los del pájaro muerto. Ah, bueno, pues, miren yo primero. Mándenos un dompe para todos los escombros que estamos aquí. A ver. Lo que más le puedo decir, escombros, dijiste escombros. Pues sí, pues no, pues es que lo que estamos hablando de hambre, no, 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 de hambre, no. De hambre. Sí, es que estamos dándole opciones al señor para ver qué es lo que fue, pues si no, pues no llora. Más rápido, más, una opción más rápida. ¿Eh? O a otro kilo, de carne morida, para que haga el bonita, no, 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 no. Para abajo, para cómo vive la de la padre, sí, pues claro, para que no haya el señor que hacerle, que llevarle a la señora para que haga una comida. No, de qué llevárselo ha hecho. No, pues claro, para qué anda batallando, quiere llevar carne, marcar a la carne. Oiga, y allá en Los Ángeles, quieren saber por qué aquí todo esto le dicen el pájaro muerto. ¿Es el club del pájaro muerto? ¿El club del pájaro muerto es en Los Ángeles? Usted viene allá. Yo duré veintidós años, veintidós años. Sí. Veintidós años. Soy aquí. ¿Oh, sí? Ahí viví en Alajambra. Oh, ya. Con la prima. Ahí en la prima. Conozco a Los Ángeles de la Reyes. Oh, ok. Al derecho y al del B. A ver, ¿quieren saber? Vengo de vacación, sí, pero, pero ya quieren saber por qué aquí les dicen así el club del pájaro muerto. Pues porque ya no se les para la vichola. ¡Ah! Necesita, necesita a Superman azul. Ni el chapulín colorado. No, no, hombre. Ya con la viara levantan. Sí. Completamente muerto. No, necesita una doble. Dije que ni conlleado ya. Ya andamos en el mercado, en donde está el pájaro muerto, que a mi hermana Rosa le gusta mucho venir. Miren, nomás sentaditos, paraditos. Están como yo les gusta. Paraditos les gusta más. Mira, aquí está mi hermano Paco. Está picando con uno que es también pájaro muerto. Ahorita los llevo para acá, donde hay más. Que están cantando unos niños, que están cantando bien bonito. Miren, miren acá, miren. Más pajaritos. Oh, ya se fueron los niños que estaban cantando. Miren, allá. Muchos. Que a mi hermana Rosa, a mi hermana Norma, les gusta mucho ver acá a estos señores de esta edad, que son bien felices, están risa y risa aquí sentaditos. ¿Los ven? Muy bonito aquí. Se reúnen todos aquí en familia, porque son muy amigos. Mira, allá va mi hermano Paco, me anda buscando. Ahí los dejo. Acá feliz, yo mirando acá los pájaros muertos. ¿Pero por qué le dicen un pájaro muerto? Es lo que yo no sé. Porque es un poracente machista. Ah, sí. Sí, pero es. Ya habla, ya habla. No paramos, pero es un día. Gracias. Hombre, que Dios lo bendiga. Y hay que, este... Que tenga buen día. Hay que votar por nuestros derechos. Mira, tenemos derechos. Todos, la contamos, todos. Allí están. Sí, todos. Me reí porque dice... Se quiere poner un pajarito, pero si ya era, pues... No, pero ustedes, Ribera, también nos conocemos. Ah, sí. Lo voy a mandar. Oye, a los averes. Vamos a mandar para la plaza. Mande. Oye, a los averes también nos conocemos. No, no, no. Claro. Están en la escuela. A los averes no nos conocemos, ¿no? Pelón. Van a tocar el pelo. No conozco al pelón. ¿Quién es el pelón? Sí, es uno o otro. ¿Pero cómo se llama? Vamos a tirar. La tía. No es lo que nos conocemos. Ahora, el nombre nosotros, por ejemplo, aquí nosotros tenemos hermanos, pero nosotros con el pelo. Sí. Aleluya. Aquí le dirán así. A Pascos, a Pascos, a Manuel, a San Martín. Sí. Se va a estar curando por todas las necesidades. Aquí está el dios de las maravillas. Aquí está el dios de los promiscos. Aquí está el Mesías. Aquí está el deserto. Aquí está el yo soy. Aquí está el santo de usted. Aquí está el león del atribuo de la ciudad. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Aleluya. Vamos a empezar el Espíritu Santo a este lugar. Santo, bienvenido a este lugar. Jesús, bienvenido a este lugar. Padre. Padre. ¡Suscríbete! 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 Bienvenido